¡Buenos días, Andrés! Gracias, compañeras de San Andrés Choy. Gracias. Pero, hoy voy a romper un poco el protocolo, porque se trata de hablar del candidato. Pero ya del candidato no hay quien lo pare, porque ya es gobernador desde hace más de un año. Hoy, quiero que guarden silencio y escuchen con atención, y realmente no, o ya, escuchemos. Porque hoy quiero dedicar parte de lo que voy a decir, porque es el encuentro estatal de mujeres. Y las palabras que quiero dedicar hoy, se las quiero dedicar a nuestra compañera Charito. Hoy quiero hablar de ella, porque a lo largo, más allá del trayecto de vida, yo la he conocido en este trayecto político, y me identifico como creo que nos identificamos muchas de nosotras las mujeres, jóvenes, adultas, de la tercera edad, porque al final, todos estanciamos y entendemos algo. La joven, alcanza.